Nuria López, Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía. Muy buenos días. Hola, buenos días. La tarea no es fácil, ¿no? No, no es fácil. Pero creo que es ilusionante, sobre todo, el recuperar esos derechos que durante esta crisis los trabajadores nos han arrebatado. Creo que es importantísimo empezar el año con ilusión y con esas ganas que siempre tienen un movimiento sindical. Pero cree que es un reto, pero ¿será posible? ¿Es un reto posible en este 2018? Claro, yo estoy como soy una convencida. Además, la gente de Comisiones Obreras así lo creemos. Si no, no estaríamos en esta batalla. De hecho, muchos de los derechos que nos han arrebatado es una estrategia y una reivindicación del sindicato recuperarlo en este 2018 y 2019, que creo que van a ser años importantes para esa recuperación de derechos y también ampliación de otros nuevos que fruto de los cambios tecnológicos también tenemos que incorporar a esas reivindicaciones. ¿Por qué hemos salido ya de la crisis? ¿La damos por pasada? Bueno, eso nos dicen desde las distintas instancias gubernamentales, los distintos gobiernos y también la parte empresarial. Si vemos además los datos de las grandes empresas, llevamos tres o cuatro años de grandes beneficios empresariales. Ahora nos toca a los trabajadores recuperar esa parte de los derechos que nos han quitado y ampliarlo porque no van a ser todos beneficios empresariales de esas grandes empresas. Los trabajadores y las trabajadoras y también los pequeños autónomos nos tocará recuperar una parte importante de eso que nos han arrebatado para llevárselo a su cuenta de resultados. Beneficios de las empresas, que ya que lo dice, han triplicado el crecimiento de los salarios. ¿No sé qué les parece? Claro, la tarta de los beneficios empresariales aumenta astronómicamente, mientras que los derechos y los salarios de los trabajadores han ido menguando, especialmente fruto de una reforma laboral que nos pusieron sobre nuestras cabezas que ha generado una gran devaluación de salarios, una baja de los salarios. Por tanto, es importante ahora recuperar de cara a la negociación colectiva principalmente los salarios y el empleo de los trabajadores. La calidad del empleo también, tenemos que hablar de esa calidad, además de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Muchos estarán pensando en casa, pero si lo único que sube es la luz. La luz y los productos básicos que pagamos los trabajadores y las trabajadoras. Las autopistas, ¿no? Y las autopistas, para que después estén como nos encontramos, que además de pagarlas, pues nos encontramos con ratoneras, ¿no? Donde después de días de nieve y de lluvia te encuentras después de pagar los peajes esa situación. Que también hay que decir que creo que esto también es producto de esos recortes en gasto social, de esos recortes que se han llevado a cabo en los presupuestos generales del Estado y que han impedido que muchos empleados públicos puedan mantener, porque se ha recortado en empleo público y el mantenimiento de las carreteras también es consecuencia de ese recorte social que se ha producido en los presupuestos generales del Estado. Ahora, ¿qué saca el tema? ¿Sabes que hay una tormenta política hoy sobre quién es el responsable de lo que ha ocurrido y de que cientos de personas se hayan pasado la noche de reyes atrapados en las carreteras? Porque previsión hay, ¿no? Se sabía que venía un temporal de nieve. Bueno, yo creo que a estas alturas de la vida con la ciencia y la tecnología en nuestra mano, yo creo que esto podría haber sido previsible, pero lo más importante es que al final el mantenimiento de las carreteras, que haya empleados públicos para quitar la nieve, para mejorar la red viaria, yo creo que esa es la mayor, ¿no? Lo que nos tenemos que dar cuenta es que cuando no se invierte en los instrumentos públicos, en los bienes comunes, al final tienen consecuencias que la pagamos los ciudadanos y las ciudadanas y eso se llama gasto público en inversiones. No sé si ha escuchado al director general de Tráfico, dice que parte de culpa la tienen los conductores, que han sido imprudentes. Bueno, yo creo que al final siempre pagamos el pato los ciudadanos y las ciudadanas, ya sea por el recorte o porque políticamente nadie asume las responsabilidades, ¿no? Bueno, antes hablábamos de salario y el último informe del FMI dice que los sueldos en España crecen cuatro veces por debajo del resto de Europa. ¿A qué cree que se debe? Bueno, se debe a una reforma laboral que ha ido a laminar y a cortar la posibilidad de incrementar los salarios a través de la negociación colectiva y creo que ahora es el momento de recuperar esa parte de los salarios. Y, bueno, lo primero es que sería interesante que los empresarios, que las empresarias, aquellos que tienen una responsabilidad social ahora en plena negociación colectiva de muchísimos convenios colectivos que estaban muy parados y que además han sufrido un gran debilitamiento por parte de esa reforma laboral que han inguneado a la parte laboral y a la fuerza laboral de los trabajadores y las trabajadoras, pues recuperemos la capacidad de la negociación y seamos capaces de pegar unas subidas salariales que permitan vivir con dignidad a las personas. El trabajo y el salario principalmente es el que permite a una persona adquirir bienes, adquirir servicios y vivir con dignidad. Y, bueno, ahora es el momento de recuperar esos salarios y vemos además que están ganando beneficio las grandes empresas. Por lo menos ha subido un poquito el salario mínimo interprofesional, ¿no? Lo han peleado ustedes mucho. Bueno, era una de las grandes reivindicaciones y hemos recuperado una parte importante de ese salario mínimo interprofesional que llega principalmente, y no lo olvidemos, aquellos trabajadores y trabajadoras que están en la pirámide, en la parte inferior, aquellos que están en peores condiciones, que tienen los salarios más bajos y que son quienes han sufrido la mayor rebaja de las condiciones laborales. Y, por tanto, era imprescindible para comisiones obreras que subiera a aquellos trabajadores que tenían menos salarios y que, además, no tienen convenio colectivo. Muchos de ellos aquí en Andalucía, porque somos una de las comunidades donde la media salarial, el salario medio bruto, está por debajo de la media del resto del país. Por tanto, para comisiones obreras y especialmente para comisiones obreras en Andalucía, era importante esta subida del salario mínimo interprofesional. Siempre insuficiente, siempre queremos más, pero hay que decir que ya se rompe la tendencia que veníamos sufriendo desde el año 2010 de una congelación del salario mínimo interprofesional en este país que empezó el año pasado y que va a perdurar hasta el año 2020 con una subida del 30%. Y muchos pensarán, bueno, pues a ver si se sigue ese mismo camino con las pensiones, que un año más suben lo mínimo de lo mínimo. ¿Qué le decimos a los pensionistas? Bueno, yo creo que decir que se sube cuando es un 0,25, cuando los precios han subido bastante en estos últimos años, yo creo que es reírse de los pensionistas y de las personas que están en esa situación. Yo creo que es el momento y Comisiones Obreras lo pensamos de llevar a la mesa, al pacto de Toledo, nuevamente la negociación y el diálogo para recuperar el poder adquisitivo de las pensiones. Y otra cosa muy importante, dejar a un lado aquella reforma que se hizo en el año 2013, donde no solamente se congeló las pensiones con ese 0,25%, sino también de futuro se limita la posibilidad de la viabilidad del sistema de pensiones. En el sistema de pensiones el problema no es que haya más pensionistas, es que se pone una reforma que se intenta laminar el sistema público de pensiones a futuro. De hecho, con el salario mínimo interprofesional, la subida, como se suben las bases mínimas de cotización, va a permitir nutrir al sistema de pensiones. Por eso es importante la subida del salario mínimo. Pero parece que con las cotizaciones de la seguridad social el sistema a futuro no se va a sostener. Hay que buscar alguna otra alternativa, algo hay que cambiar. Parece que no lo queremos ver, está ahí y no lo queremos ver. Bueno, la alternativa es que los problemas del sistema de pensiones no se solucionan con reformas, se solucionan con empleo de calidad y con subidas salariales que permitan que las cotizaciones de los trabajadores sean mayores y por tanto aportemos más a la caja de la seguridad social y también de ponerle frenos a vaciar la caja de la seguridad social que echamos los trabajadores dineritos en la hucha y que al final llegan tarifas planas que no sirven para nada que engañan a los empresarios y a las empresarias llegan regalos de reformas fiscales para quien más tiene y para quien cotizamos. Bueno, yo creo que se trata de mejorar el empleo de mejorar los salarios para aportar más y también ponerle freno a ese vaciamiento de la caja de la seguridad social. Un dato, a ver qué le parece. 11 primeros meses del 2017 20 millones de contratos que se han firmado. Hasta ahí decimos estupendo, ¿no? Se han firmado 20 millones de contratos. Contratos precarios. Fíjense, un 26% eran de cinco días. Con esto no solucionamos nada, ¿no? Bueno, esto es una salvajada si me permite la expresión popular porque al final detrás de esos contratos hay personas. Personas que a lo mejor son contratadas por horas o contratadas por esos días solamente. Que tienen familias y que tienen que pagar la luz, el agua, la comida y sus casas. Al final lo que estamos generando es una gran rotación, una gran inestabilidad que impide que las personas puedan tener unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que habría que ponerle freno a esos abusos que se producen en la contratación, a ese fraude permanente en la contratación porque muchas de estas personas tienen hasta cinco contratos en la misma actividad. Muchos son en el comercio ahora que comienzan las rebajas, ¿no? Sí. Comisiones Obreras tiene una campaña que denuncia la precariedad laboral en el comercio. Sí, porque estamos viendo cómo esos contratos impiden, pues son jornadas, te contratan a lo mejor por horas y te echas horas interminables, aunque te retribuyen pocas y cotizas menos. Pero además te impide, te hacen que seas disponible permanentemente para la que te llame la empresa para ir a trabajar en el horario que sea, lo que también te impide organizarte tu vida y tener una conciliación personal y laboral. pero además esto tiene consecuencias en el estrés y en la salud laboral de los trabajadores y de las trabajadoras. Por tanto, yo creo que aquí hay que llamar a la patronal, a los empresarios, a las empresarias, porque al final un trabajador en esta situación no produce de la misma manera. Y yo creo que las empresas serias, las empresas responsables, lo que quieren es tener un clima laboral bueno, tener a los trabajadores de una manera mucho más productiva. y esa es realmente la mentalidad que habría que cambiar en este país y la gran reforma que necesitaríamos que las empresas apostaran no por el corto, siempre por el corto y por el beneficio rápido sobre las espaldas de los trabajadores y sí por un beneficio a largo plazo que lo da la estabilidad, que lo da una contratación segura, que lo da un salario en condiciones y agarrado al convenio, que lo da con jornadas que se sepan cuando entras y cuando sales cotizando Pero en esto hemos ido a peor, ¿no? Pues con la reforma laboral del año... Todas las reformas que no se pactan son negativas, pero las del año 2012 pues puso... Yo creo que ha establecido una situación del mercado laboral bastante salvaje, con nuevas formas y con nuevas realidades laborales que son cada día más precarias que principalmente las sufren los jóvenes y muchísimas mujeres que ven como su contratación entra y sale del mundo laboral y que además ni hay salario ni hay estabilidad y eso perjudica también a una futura pensión que puedan tener este tipo de... Es verdad que a veces se pierden derechos y nos olvidamos y luego lo damos ya todo por... Como que ya no hay ninguna solución, ¿no? Hoy comienza a aplicarse la jornada laboral de 37 horas y media para los empleados públicos andaluces. Les ha costado encajar la manera de que fueran esas 35 presenciales pero acatando la decisión del Tribunal Constitucional. Pero las 35 horas era un derecho ya... Un derecho adquirido y quitado por la situación... Por las políticas de ajuste y de austeridad que se han llevado a cabo en este país durante los años de crisis que han tenido una visión muy clara de destrozar el servicio público. No lo olvidemos que preferían sobrecargar a los empleados y empleados públicos de trabajo y no contratar con una tasa de paro de país de en torno al 30% ahora mismo en Andalucía del 25, ¿no? Porque después de tantos años de crisis ha empezado a remontar un poquito en esos tipos de contratación. Bueno, había una idea de destrozar los servicios públicos. Era un derecho que se ha quitado a los trabajadores que hemos recuperado con un acuerdo en mesa general de la función pública con la Junta de Andalucía y que yo creo que después de la sentencia del Tribunal Constitucional acatándola pues fruto de la negociación colectiva con el gobierno andaluz pues creo que ha dado un buen resultado. Vamos a ver la plasmación en cada uno de los sectores en cada una de las actividades esperamos y instamos además al gobierno andaluz que lo siga haciendo con el diálogo de los trabajadores y las trabajadoras en los distintos espacios y yo creo que es importante porque permite ganar en conciliación ganar en no carga de trabajo para los empleados públicos pero también mantenimiento de mucho empleo público que se había creado como fruto de esa aplicación de las 35 horas y sobre todo reforzar el servicio público que beneficia a quien menos recursos tiene a las personas más vulnerables. No sé si esperan alguna respuesta ahora que entra hoy en vigor por parte del gobierno central por parte del ámbito judicial ¿creen que va a quedar ahí el asunto? A nosotros nos gustaría que no es que quedara ahí sino que se tomara ejemplo y que el gobierno de España pues en futuro presupuesto Porque estas otras comunidades siguen el mismo camino Claro, hay otras comunidades donde también están haciendo determinadas cosas como por ejemplo el País Vasco A nosotros lo que nos gustaría es que el gobierno de España que tiene una tarea importante o unas competencias importantes en este ámbito en lugar de ir al Tribunal Constitucional pues permitiera y cogiera ejemplo y lo hiciera para el conjunto del Estado porque generaría empleo en un país azotado por el paro generaría estabilidad en el servicio público y mejoraríamos eso que hablábamos al principio si hay más empleados públicos lo mismo las carreteras es más fácil quitar la nieve Hay otra bandera que siempre llevan ustedes contra la precariedad laboral que es luchar contra los accidentes en el trabajo la siniestralidad que se ha llevado este año la vida de más de 500 personas personas que pierden la vida cuando se la están intentando ganar que es lo más triste del mundo Y además el primer día de trabajo hay un gran índice de siniestralidad de trabajadores y trabajadoras cuando empiezan el primer día de trabajo y eso es fruto de la situación de depresión y de precariedad que están viviendo los trabajadores La inversión en prevención no es un costo es una inversión una inversión para las personas trabajadoras yo creo que es importantísimo que las empresas vuelvan a invertir en prevención y sobre todo también que haya mayor inspección de trabajo y mayor control por parte de las administraciones para que se cumpla una normativa que es avanzada pero que por desgracia estamos viendo que se incumple sistemáticamente por parte de muchísimas empresas Mañana se reanuda el juicio de los seres aquí en Andalucía ¿qué espera? Bueno que la justicia sea justa y que no se criminalice más los instrumentos que tenemos los trabajadores para defendernos porque los seres más allá de cómo salga el resultado de la justicia que ya veremos si hay o no irregularidades eso lo tendrá que decir la justicia lo que sí es cierto es que se ha demonizado un instrumento que no olvidemos se utilizaba cuando los trabajadores eran despedidos para que salieran con garantías y en mejores condiciones aquí en Euskadi y en Cataluña lo que pasa que aquí se criminaliza y se ha demonizado y en Euskadi y en Cataluña era para reforzar el tejido industrial bueno yo creo que es paradójico cuanto menos que eso haya sucedido en nuestra comunidad y además que la reforma laboral desde el año 2012 si realmente se vieron irregularidades o se detectaron esas situaciones esta reforma desde el 2012 quitó mecanismos mecanismos de control porque quitó por ejemplo el informe preceptivo de la inspección de trabajo yo creo que es curioso que en lugar de poner más mecanismos de control haya una reforma laboral que haya quitado instrumentos de control y lo peor de todo es que hay muchos trabajadores y trabajadoras que están siendo machacados por esta situación que están cada vez que sale una noticia sufren situaciones de estrés yo creo que los trabajadores y las trabajadoras lo que han sido son víctimas de los cierres de sus empresas y bueno yo creo que los instrumentos de defensa de los trabajadores y las trabajadoras al menos esta organización sindical al menos Comisiones Obreras va a seguir defendiendo la honestidad y sobre todo los instrumentos que tenemos los trabajadores para defendernos y para salir en mejores condiciones cuando somos expulsados de los centros de trabajo Nuria López Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía que vaya muy bien este año 2018 con muchos retos como nos decía por delante y bueno seguro que tendremos ocasión de seguir hablando de esa recuperación de derechos perdidos hasta la próxima ojalá podamos venir a decir que hemos recuperado derechos gracias a vosotros